Hay que hacer un trabajo, porque si hoy día vamos a ver, el río está ganando la costa. Si nos descuidamos, en cualquier momento no tenemos más calle. Entonces hay que seguir rellenando, nomás que por ahí... Bueno, la verdad es que no vi, pero hay que seguir tirando tierra, seguir tirando escombro, porque hay que hacer un relleno, como te voy a explicar, estos últimos tiempos nos ha ganado muy mucho el río, entonces hay que tener mucho cuidado, que hay que ver, no tengo ninguna duda, pero también hay que hacer ese trabajo, porque en un tiempo no muy lejano podemos llegar a tener graves problemas. ¿El que hubo inhabilitado ese barrio? Bueno, me parece que yo no sé si estuvo bien, o sea, el tema es que a lo mejor se tenía que haber hecho diferente, se tenía que haber tomado la precaución de no hacerlo tan cerca del río, o haber dejado un espacio más grande, una calle, hoy día tenemos una calle muy chica, una calle muy angosta, y que, bueno, si no tomamos estas precauciones, en cualquier momento la calle esa corre peligro, o sea, pero por eso se están haciendo estos trabajos. ¿Pero el geólogo advirtió sobre los elementos que se utilizan para hacer relleno sobre la costa? ¿Por qué podrían contaminar? No, sí, pero bueno, ha sido, se están tirando todos los temas de escombros, también lo que es tierra, o sea, si ha ido algo, bueno, por supuesto que no es hacer algo, hacerlo mal, o sea, si se ha hecho algo de eso hay que sacarlo, pero la idea es rellenar eso, y se necesita rellenar eso porque la obra hay que hacerla. Gracias.